Me voy en ese tren que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche tu me des mi despedida Muy pronto volveré, primeramente Dios Deseame buena suerte, pedacito de mi vida Llegando a la estación del pueblo a donde voy Te mando un telegrama pa' que sepas mi destino También la dirección y calle a donde esté Y así nos escribimos y aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar Y así me tarde yo en volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras también te llevaré Abrázate de mí y bésame otra vez Quiero llevar recuerdos de mi pecho bien grabados Me marcho más feliz llevando tu calor Y el dulce de tu boca saboreando entre mis labios Jamás me vayas a olvidar Y así me tarde yo en volver Y así me tarde yo en volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras también te llevaré Y así me tarde yo en volver Y así me tarde yo en volver